Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Daniel Ortega no fue invitado a participar en la próxima reunión entre los dirigentes de la Unión Europea y América Latina. Con presos políticos y partidos colaboracionistas, no habrá un verdadero diálogo nacional, señalan Ciudadanos. Educación en Nicaragua sale aplazada en estudio realizado por la UNESCO. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este martes 30 de noviembre de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes. La Asociación de Familiares de Presos Políticos invitó a los nicaragüenses a unirse a la campaña denominada Navidad sin presos políticos, por la liberación inmediata de todos los rehenes del régimen de Daniel Ortega. La organización, en conjunto con la Alianza Cívica, aumentará la presión aprovechando las redes sociales, debido a que la represión gubernamental restringe las manifestaciones cívicas en las calles. Desde las plataformas virtuales exigirán la liberación de sus seres queridos, de cara a las fiestas familiares de fin de año, al tiempo que harán conciencia sobre paro ciudadano, nada está normal y no tenemos nada que celebrar. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, fue ignorado por líderes de la Unión Europea que no lo incluyeron en la próxima reunión virtual que llevarán a cabo con dirigentes de América Latina y el Caribe el 2 de diciembre. En la videoconferencia participarán el alto representante de la diplomacia europea, Joseph Borrell, y los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, quienes pretenden aunar fuerzas con líderes de los países de la región para avanzar en una recuperación sostenible tras el COVID-19. El medio digital Despacho 505 informó que además de Ortega, tampoco fueron convocados los dictadores Nicolás Maduro, de Venezuela, y Miguel Díaz Canel, de Cuba. En conmemoración al Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, este martes se realizó en España el lanzamiento de libros que recogen los testimonios de vida de las destacadas defensoras, que incluye a Aide Castillo de Nicaragua y a Verónica Salazar de El Salvador. Sembrando paz de la periodista y escritora Lara do Paso Rubial, recoge la historia de la activista nicaragüense, cuya lucha se remonta a las dictaduras de Somoza y continúa con la de Daniel Ortega, despojada de su organización no gubernamental y obligada al exilio. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, urgió a Nicaragua a desarrollar un plan educativo al confirmar que el país se encuentra por debajo del promedio de la región en ciencias, matemáticas y lectura. La recomendación se basa en el estudio regional comparativo y explicativo realizado por la organización en 2019, en el que participaron más de 9.000 estudiantes nicaragüenses de tercer y sexto grado de primaria. Con los resultados del estudio, también se urgió a fortalecer la institucionalidad para propiciar una educación más inclusiva y equitativa. Los contagios por COVID-19 continúan disminuyendo en Nicaragua, según las autoridades del Ministerio de Salud. El reciente informe indica que entre el 23 al 30 de noviembre se detectaron 102 nicaragüenses afectados por el virus, lo que corresponde a 27 menos en relación a la semana anterior. A su vez, el MinSA insiste que desde octubre de 2020, solo una persona fallece a la semana a causa del virus, a pesar de los picos de contagios que ha presentado el país a lo largo del presente año. El MinSA continúa sin informar sobre las nuevas variantes de preocupación que circulan en el país, ni ha presentado un plan ante la variante Omicron. En la reciente sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, delegaciones de los estados miembros instaron a Nicaragua a instaurar un diálogo genuino, abierto e inclusivo, y realizar elecciones generales limpias, justas, transparentes y observadas para superar la crisis en el país. ¿Qué opina la oposición nicaragüense sobre esta propuesta? Conversamos al respecto con el abogado Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB. La valoración colectiva que hace el Consejo Permanente, más allá de que no se haya convocado a la Asamblea Extraordinaria de Cancilleres, es que en Nicaragua hubo una ruptura del orden constitucional luego de la consumación de la fase electoral del 7 de noviembre. Eso es un elemento que es muy importante a considerar, que está además íntimamente ligado con el informe que rinde la comisionada Antonio Rejola, con el informe que rinde Alberto Lunori en la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, y con el informe que rinde Daniel Sobato, que de hecho sea de paso, fue uno de los especialistas que estuvo digamos, trabajando con el observatorio de una abierta junto con ideas en la Universidad de Lepey. Este es uno de los trámites, uno de los cauces formales que establece la Carta Democrática Interamericana para, dentro de la burocracia internacional, para la aplicación de la máxima función que dispone el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana relacionada con la suspensión del Estado de Nicaragua del organismo, ¿no? Lo otro, el tema del diálogo, yo creo que este es un elemento, fíjate, de la mate atinente al tema de la comunidad internacional, de la oposición a lo que está pasando dentro del país y a lo que la dictadura está vendiendo. También hay las declaraciones de Michael Campbell, que, bueno, siempre entra muy al orden de Doña Rosario Murillo y Daniel Ortega, siempre entra dentro de ese discurso polarizante, ¿verdad? Y esa dicotomía entre, muy de la Guerra Fría, entre, bueno, las injerencias del imperialismo sobre o en contra de la revolución de Nicaragua. Entonces, más allá de esas declaraciones, que es pura retórica, ¿verdad? Han estado sumamente astralactas sin capacidad de tener efectos vinculantes dentro del foro. Ellos ya parece que han estado interlocutando por esas mismas intervenciones dentro de la sesión con algunos Estados con respecto al tema de un tendencial diálogo. Pero es el diálogo de Ortega, no es el diálogo de la negociación que implica un proceso electoral verdadero y sin presos políticos y sin violaciones de derechos humanos y demás. Y ese diálogo de Ortega ya lo han estado seguramente proponiendo y penulteando dentro del hemisferio con el único objetivo de obtener una viabilidad y una legitimidad de que no obtuvieron en las elecciones, pero además de dejar en suspenso la aplicación de la Carta Democrática, pero además utilizar a su favor la denuncia, la Carta Fundacional de la OEA que había hecho ya la semana pasada y que en efecto, pues Campbell retoma el día de ayer. ¿Verdad? Es decir, todo esto es parte de una estrategia, la retónica, la dictadura es parte de una estrategia encaminada a llegar a un punto donde ellos puedan negociar y obtener una viabilidad y legitimidad. Lo que las organizaciones de oposición en consecuencia hace de oponernos a una componente a favor de la dictadura que les permita seguirse sosteniendo en el poder a costas del pueblo de Nicaragua, pero además de los rehenes políticos. ¿Verdad? Esta es una trama dolosa, perversa de parte de la dictadura en contra de la mayoría de la ciudadanía que exige, digamos, una solución a esta crisis, pero además de que la extranjera en la casa. Quiere decir que esta idea de un posible diálogo nacional estaría calando entonces en algunas delegaciones de la OEA. Consulto a esto porque muchas lo plantearon e incluso ya estamos viendo otra vez a Argentina regresar al redil de Ortega prácticamente. Entonces, ¿estaría calando esta propuesta de Ortega en la mente de algunos estados miembros de la OEA, Juan Diego? Antes que incluso hacemos una lectura de las distintas posiciones de estados relevantes de la misma OEA durante todos estos tres años, pero en particular luego las elecciones del 7 de noviembre, ante comillas elecciones, ellos han apostado a una salida, digamos, dialogada, o sea, pacífica y constitucional de la actual crisis. Incluso lo hizo Argentina a través de un tuit de la Cancillería, ¿verdad? En lo que hacen referencia, también gerencia de asuntos internos, pero que siempre están en contra de la violación de derechos humanos. De tal suerte que no es nueva, digamos, esta propuesta de la comunidad internacional, ¿verdad? En cuanto a que hay una salida dialogada y negociada entre los interagüenses. Me explico. Ahora, yo no sé qué tanto pueda estar calando porque tampoco es que le van a dar un cheque en blanco a Ortega en su diálogo porque estoy seguro que no saben ni las condiciones, estoy seguro que no saben ni la agenda, estoy seguro que no saben ni los temas a discutir ahí y demás, ¿verdad? Pero más de algún cabildero, más de alguna propuesta, la dictadura seguramente ha hecho a esto estado relevante. Entonces, ahora bien, desde la perspectiva de la comunidad internacional, cuando, bueno, el Estado que está siendo requerido, que está siendo interpelado, pues propone un punto intermedio de solución, ellos obviamente es lo que buscan cómo llegar, digamos, no a la aplicación de la sanción máxima o de la sanción final, sino, bueno, suspender un poco de la aplicación de esa sanción para ver por dónde se van desarrollando los asuntos o de esta discusión interna dentro del país. Yo insisto, más que lo que puedan decir los Estados dentro de la OEA, que es importante que nosotros debemos seguir pidiendo, como lo hicimos en la última carta que le mandamos al presidente del Consejo Permanente, la aplicación de la Carta Democrática, el artículo 21 y acciones multilaterales y bilaterales del Estado, somos nosotros y nosotras en la organización dentro del país los que debemos oponernos a esa componente de la dictadura y que en todo caso debemos establecer una serie de precondiciones necesarias para valorar si en todo caso debemos discutir, negociar, digamos, una serie de elementos que encaminen al país a una transición hacia la democracia que pase inexorablemente por, como muy bien dijimos ayer distintas representaciones, una disolución electoral, pase por el adelanto de elecciones con todos los estándares internacionales debidos y con la debida opción electoral nacional e internacional y con plena vigencia de garantías individuales y fundamentales. Es decir, iniciar un diálogo no es la ruta tan adecuada para salir de la crisis sociopolítica en el país, ¿no lo consideran así las organizaciones opositoras, en este caso la UNAP? Un diálogo bajo las actuales condiciones de plena simetría a favor de la dictadura con rehenes en las cárceles, sin derechos fundamentales, sin libertad de movilización, sin libertad de organización, de aglutinarnos, de expresarnos libremente a través de los medios de comunicación, ¿verdad? No es una garantía de solucionar los problemas del país porque lo que va, insisto, a generar un poco más de viabilidad y legitimidad política de Ortega en donde va a buscar esa viabilidad, en donde va a buscar esos ripios de legitimidad que no encontró en las elecciones, ¿verdad? Nosotros creemos que en todo caso una negociación es un diálogo con precondiciones que implica que no haya ningún proceso político en este país, que haya plena libertad de movilización, que haya plena libertad de expresión, que además de eso, en pleno respeto a los derechos humanos, que haya un retorno seguro a los exiliados, creo que ahí se están dadas todas las condiciones, ahí se están dadas, digamos, está dispuesto de relieve, más bien el ambiente habilitante como para discutir, negociar cuál va a ser la reforma electoral profunda que el país requiere, que el país necesita para adelantar las elecciones generales en sustitución de las elecciones que hubo el 7 de noviembre y en consecuencia elegir un nuevo régimen político dentro del país. Consultamos a nuestros lectores qué opinan acerca de la propuesta de la OEA y cuáles consideran deberían de ser las condiciones para que se realice un tercer diálogo nacional y nuevos comicios en el país. Aquí sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. No se puede negociar con terroristas. No deberían de darle ese oxígeno. Ni siquiera se puede. Ni siquiera se puede imaginar que uno se va a sentar a conversar con dos personas que han destruido el país y a sus habitantes. La única opción que ha quedado es por la vía del organismo internacional, los pronunciamientos que han quedado de la OEA, de la Unión Europea. Pero hasta ahí no ha habido más que todo las sanciones que han hecho algunos países y que eso es lo que viene a incrementar más sanciones, más sanciones que al fin y al cabo, al final va a afectar al mismo pueblo, al mismo país, va a quedar en destrucción. Y bueno, y a medida que vaya reprimiendo esta dictadura, vaya reprimiendo, vaya reprimiendo, entonces ahí el pueblo va a tener que usar otros métodos. Yo pienso de que debe haber una buena coordinación. Para que haya un diálogo nacional, yo creo que no deben de haber presos. Para que haya diálogo nacional, tienen que ponerse de acuerdo a la empresa privada y todos los políticos. Además de eso, sería lo mejor que hubiera una reforma total para tener garantías en nuestro proceso electoral. Ojalá que acepte un nuevo sistema, o sea, una nueva práctica electoral. Ojalá que así sea. Así como está aferrado al poder, va a ser bien difícil. Yo no sé, yo creo que allí debería de haber una inteligencia total que nazca de nuestros mismos compatriotas. Inteligencia total en forma que cómo es que se le puede aventajar al gobierno, al frente o a Daniel Ortega. Porque la verdad que así como vamos, él nunca va a aceptar. Y si acepta de la misma forma que lo hace Maduro, que lo hacen todos esos dictadores, para ganar tiempo y estar en el poder y tener entretenido tanto a los organismos internacionales como también a nosotros los nicaragüenses. No van a dialogar, no sé con quién demonios, con respecto a su hijo, no sé con quién demonios, pues irán a dialogar, no sé con quién, porque no con quién los tienen secuestrados. Para instalar un diálogo nacional con el gobierno hay que partir de varios temas. El primero tiene que ser la liberación de los presos políticos. Segundo, tiene que ser el diálogo con la verdadera oposición, o sea los que están presos. No podemos decir que vamos a un diálogo con Partido Sancudo porque es estar dialogando entre ellos mismos, pues es la verdad. Segundo, el desarme de los paramilitares. Tercero, la libertad de expresión, la libertad de movilización con todas las garantías que la Constitución y la ley establecen, sin restricción alguna. Y cuatro, que se vuelvan a realizar las elecciones generales, incluyendo las municipales, para el 2022. Estaría perfecto de lo mejor, pero eso nunca va a pasar porque él jamás, nunca va a entregar el poder. Pero si debe tener a la gente muriéndose de hambre con todo caro, haciéndose de más dinero él, pero que él vaya a permitir eso, jamás. La OEA no está haciendo absolutamente nada. Debería poner más mano dura con él, como la pusieron con Anastasio Somoza. Buenas las palabras de Anastasio Somoza. Van a pedir de rodillas que ellos regresen, que el comunismo iba a llegar hasta la frontera de Estados Unidos por culpa, por estar apoyando a esos criminales asesinos que hoy tenemos en el poder. Algo han de saber los que están hablando de diálogo, algún plan tienen, hasta no conocer el plan que tiene, cómo armar ese diálogo, pues es como difícil vislumbrarlo, opinar acerca de un diálogo que ya se dio, ya se dio el diálogo y que nunca fructificó porque el gobierno pues lo que utilizó fue la fuerza para imponerse, pues al final pues no le hizo ningún caso, ninguna, no le dio ningún crédito pues a todo lo que combino con la oposición en su momento. Considero que no hemos avanzado nada, seguimos en el mismo punto, regresamos al mismo punto, no avanzamos nada. Estas recomendaciones del diálogo ya sabemos el resultado que se comprometen y no cumplen. Y en cuanto a las elecciones ellos no lo van a aceptar, entonces ese tiempo que va a durar ese diálogo va a ser oxígeno para la dictadura, así que estamos muy mal. Daniel Ortega jamás, nunca va a permitir que aquí se haga un diálogo, mucho menos que se realicen nuevas elecciones, eso, eso jamás. No quiero ser negativa, ni quisiera ser negativa, pero lamentablemente eso es lo que yo opino. Por lo tanto pienso que habría que tomar otras medidas al respecto, porque si no el pueblo va a seguir siendo reprimido, encarcelado, amenazado y todo lo que ellos les dé hacer su regalada de ganas. Doña Iti Monterrey, la presidenta del Extinto CxL, decía que la única solución es la vía electoral. ¿Ustedes consideran también que la única solución a la crisis es la vía electoral? No hay otra manera de salir de Ortega. Mira, fíjate que es un tema interesante porque es relativo. La única forma constitucionalmente dispuesta para cambiar un régimen político en Nicaragua es la electoral, es decir, a través de elecciones periódicas transparentes que reflejen la voluntad popular. Parece una visión de alguna manera muy positivista, muy legalista, muy lo que dice la ley, lo que dice la norma. Sin embargo, nosotros creemos que incluso no es la única manera, porque también hay otros mecanismos, hay otras disposiciones que establece la Constitución política, que es la renuncia. Que pongan su renuncia y se vayan, ¿verdad? Y reencaucemos al país a una transición a la democracia a través de, digamos, mecanismos que impliquen, digamos, una profunda reforma electoral y que se elija un nuevo gobierno. Aquí el tema de fondo es, si tenemos nosotros la fortaleza de cambiar el estado de cosas, implica obligar a Ortega a una u otra cosa, porque en todo caso hay que obligarlo a que hayan elecciones transparentes, observadas, competitivas y con competencia. O hay que obligarlo a que se vayan. Eso implica una mayor presión internacional. Eso implica, sobre todas las cosas, una cohesión de los grupos opositores dentro del país, que intentamos que, más allá de la presión internacional que haya, que, más allá de los esfuerzos que está haciendo la OEA, de conformidad con la Cartagena Interamericana, somos los y las nicaragüenses que vamos a resolver este problema, que no va a ser en Washington cuando la dictadura va a salir del poder, que no va a ser en Bruselas ni en San José, sino que va a ser en Caragua. ¿Y creen que eso podría ocurrir en algún momento, que Ortega tenga esa voluntad política acorralado, al punto de un cambio en el país? ¿Creen ustedes en eso? Yo creo que aquí hay una premisa fundamental, transversal en todo esto, es que la dictadura está derrotada política, estratégica y moralmente. Es decir, que le imponga una cárcel a sus operadores, como Francisco Bautista Lara, como el hijo del fallecido magistrado Rosales, y que el mismo Leonardo Torres, que es un empresario colaborador, evidencia que están absolutamente derrotados y que no tienen incluso capacidad de controlar a sus agentes cercanos. Ahora, implica la crisis en la que está la dictadura, que está en una crisis terminal, que es lo que ellos están haciendo y pretenden hacer con el intento de diálogo y componenda, es extender ese desahucio y esa crisis que ellos tienen. Yo creo que es un elemento muy importante y yo creo, sin duda, que la presión internacional que implique las sanciones bilaterales mucho más fuertes, que ataquen a los grupos económicos, que ataquen a las fuerzas, a los pilotes que sostienen a la dictadura en el poder. Además, las sanciones individuales y demás son sumamente necesarias para llevar a Ortega a un punto de no retorno de un callejón sin salida para que tenga que dar estas concesiones, ¿verdad?, producto de la demanda ciudadana. Eso me parece que es muy importante. Pero aún más importante también es el hecho de que en la oposición logremos conformar un frente común, un frente común en contra de la dictadura, un frente común en contra de las arbitrariedades que la dictadura está cometiendo, pero además un frente común en contra de este diálogo que Ortega quiere imponer con sectores cooptados y capturados, ¿verdad?, de los distintos sectores políticos, sociales y empresariales del país y que ese frente común enliste la demanda de precondiciones necesarias para que en un momento pensemos, si la diáloga del segundo semestre, son precondiciones para que inmediatamente dialoguemos, precondiciones que genere un ambiente habilitante para discutir. En consecuencia, bueno, ¿qué es lo que va? Hay que dialogar, ¿cuál debe ser la gente? ¿Cuál debe ser el objeto? ¿Quiénes deben dialogar? Y si están dispuestos, Ortega, a cumplir. Y acá un elemento mucho más importante que esto, para pensar medianamente valorarse, si habría que dialogar con los principales sectores opositores, que además, yo insisto, la Unidad Nacional no ha decidido ni quiere dialogar con la dictadura, ni quiere que nos inviten porque sabemos que estamos prescritos, ¿verdad?, pero aquí un elemento importante es que no se puede dialogar con un actor que no ha cumplido acuerdos previos. Es decir, aquí suscribieron acuerdos, el 28, 29 de marzo del 2019, y no los han cumplido ninguno. Es lo que la ley los mandata hacer, es decir, es cumplir la ley, esos acuerdos. Es decir, que no debe ser ni siquiera acortado porque están obligados a cumplir la ley, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, todo el espectro opositor debe establecer una serie de precondiciones a un frente común en contra de la dictadura, han mutilado para pensar en un tendencial diálogo con el régimen Ortega-Murillo. Incluso esto debe de ser consensuado, además, con los familiares de todos los presos y presas políticas, porque la dictadura, de forma perversa, está jugando con el estado de necesidad en el que están muchos y muchas familias nicaragüenses, desgraciadamente, producto de la violación a los derechos humanos de la ley Ortega-Murillo. Bueno, muchas gracias, Juan Diego, muy amable. No, no, a vos, galera, para ser fuerte. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. En las redes sociales se compartió la trágica noticia de una joven veterinaria que perdió la vida durante una excursión al volcán Momotombo el pasado fin de semana. Según medios nacionales, amigos de la doctora Geisel Azucena Arostegui Rodríguez, de 29 años, relataron que fueron al lugar a realizar senderismo y en un momento de descanso el viento sopló fuerte, trayendo consigo una piedra que golpeó la cabeza de la joven. A pesar que fue trasladada a centros hospitalarios de León, la muchacha falleció. Geisel Arostegui acostumbraba a hacer senderismo y ya había escalado varios volcanes del país. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.